¡Muchas gracias por invitarme, pero es un pequeño regalo en veneno, porque hablar después de todos estos cracks me da bastante dolor. Voy a intentar, eso sí, lo voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir. Explicar, ¿cómo conseguir el orgullo de pertenencia de esos últimos españoles que nos pedía Carlos? ¿Cómo transmitir en la empresa esa energía y el intraemprendimiento de Marta? ¿Cómo recuperar los valores de Enrique? La felicidad de Marta y la pasión del rojo. La clave, de verdad, la clave está en el liderazgo. Y eso es lo que mueve las cosas. Y hemos hablado poco, pero es cierto que el mundo está cambiando, está cambiando y podemos discutir si más rápido, más despacio, más profundamente o menos profundamente. Pero está cambiando. Y hay cambios provocados por la crisis, la crisis económica, que ya decía Enrique, que probablemente viene ocasionada por una crisis de valores y que para mí nos ha llevado a una crisis de instituciones, a una crisis de modelo económico. Y lamentablemente creo que también un poco a una crisis de esperanza, que es de la que tenemos que salir corriendo. Pero esa crisis también está, para mí, empañando un poco un cambio profundo y un cambio importantísimo que está ocurriendo en Italia, que es la revolución digital. Que es de verdad cómo la tecnología está transformando y está haciendo que las personas tengamos hábitos absolutamente distintos. Y que de alguna manera provoca que la sociedad nos pida hábitos a las instituciones y a las empresas que cambiemos nuestro comportamiento. Y ahora se está dando una nueva generación. Está apareciendo una nueva generación. Siempre hablamos de los baby boomers, de la generación X, de la generación Y. Y ahora aparece una generación nueva, que es la generación C, la Connected Generation. Y al final son diferentes personas de todas las edades. Ya no hablábamos de si son jóvenes o mayores. Pensad vosotros mismos cómo interactuamos ahora, cómo hacemos las cosas. Estamos todos conectados con el devices a la vez. Queremos que todo sea más rápido, queremos que todo sea inmediato. Bueno, cojo este mejor. Entonces decía que tenemos… Ah, que está encendido el otro. Bueno, esto descuenta, ¿no?, del tiempo. Entonces decía que son consumidores que se han vuelto muchísimo más exigentes, que piden que las cosas sean mucho más rápidas de lo que eran antes y que además, pues todos hemos cambiado. Yo creo que ahora nadie se va de viaje sin consultar TripAdvisor. Nadie. Yo por lo menos no voy a un hotel. Y luego pienso, pero estos de los que estoy fiándome yo, si es que ni los conozco. Yo no sé si son… Tienen los mismos gustos, tienen gustos distintos y, sin embargo, todos lo hacemos, ¿no? Y al final ocurre algo que a mí es lo que más me gusta de toda la revolución digital y es que las personas, los individuos, gracias a Internet, tenemos más voz, tenemos más capacidad, más alta voz, más capacidad de que se nos escuche. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a las empresas, ¿no? Porque hasta ahora la manera en la que conectábamos con los consumidores, con la sociedad, era pues utilizando las cuatro famosas P's del marketing. El product, placement, publicity, promotion. Y sin embargo, ahora la gente nos pide cuatro P's distintas. Tenemos que pensar en las nuevas cuatro P's que son un marketing más personal, más próximo, más participativo y de propósito. La gente quiere que haya un propósito detrás de las cosas que hacemos. Y como hoy estamos de frases todos, pues a mí hay una frase que me inspira mucho que es de Darwin, que dice no es la más inteligente de las especies la que sobrevive ni la más fuerte, sino aquella que es capaz de adaptarse antes al cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí, señores y señoras. Y al final tenemos que darnos cuenta de que hay un cambio muy profundo a nuestro alrededor. Tenemos que verlo, tenemos que interiorizarlo y tenemos que actuar. Y ahí es donde el liderazgo tiene que cambiar. Porque estamos muy acostumbrados los que somos o hemos sido o seremos jefecillos de las empresas a vivir en un mundo vertical, ¿no? En un mundo donde nos movemos en las jerarquías entre el control y el command y donde le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que en este mundo ya no sabemos lo que hay que hacer. Todo va tan rápido, todo es tan impredecible, todo se está transformando a tal velocidad que si alguien sabe y es capaz de decir lo que hay que hacer, se está equivocando porque seguro que no lo sabe. Y entonces nos tenemos que mover en otro plano, tenemos que movernos en un eje muchísimo más horizontal, donde tenemos que aprender a conectar, a cooperar, a de verdad que las personas de la organización pongan a su servicio y al servicio de la sociedad la inteligencia colectiva. Y ahí entra lo que en el banco llamamos el liderazgo de cinco CES, que son ni más ni menos, pues líderes que tengan capacidad de comunicar, líderes que tengan capacidad de estar cercanos a la gente, que salgan de sus sanedrines, que salgan de esos despachos cerrados, que estén cerca de los equipos, líderes que generen confianza porque tenemos que aprender a equivocarnos y tenemos que explorar y tenemos que probar y si no nos atrevemos a equivocarnos y no generamos confianza en la gente, se produce lo contrario, se produce el miedo. Líderes que sepan rodearse de gente complementaria a ellos, que asumamos con humildad. Hay cosas que no sabemos y por lo tanto el de al lado es mejor. Yo creo que la clave del éxito es siempre rodearse de gente mucho mejor que uno y cómo no fomentar la cooperación entre las personas. Y eso es lo que al final nos va a dar, nos va a dar como resultado que los equipos estén comprometidos, que la gente de verdad venga a trabajar por otra cosa. Y luego dos habilidades muy importantes que se nos olvidan muchas veces y que son básicas para toda la vida, de verdad, en general en todo. Una es la empatía, el saber ponernos en los zapatos del otro, siendo el otro nuestro equipo, nuestros compañeros, nuestros clientes. Pero de verdad pensar las cosas desde el punto de vista ajeno, no desde el punto de vista de uno mismo. Y algo que es muy difícil, muy muy difícil, y que yo ahora con eso de haberme quitado la chaqueta laranja lo estoy aprendiendo, que es aprender a estar cómodos en lo incómodo. Porque el mundo se ha hecho mucho más incómodo, porque la incomodidad está para quedarse y porque de verdad pues tenemos que aprender a vivir en este entorno. Y hay una cosa fundamental y que a mí es la que de verdad me mueve cada día. Y es que las empresas tenemos que tener un propósito detrás. No tenemos que hacer las cosas simplemente porque se han hecho así siempre. Y yo veía antes a Enrique y pensaba, qué gozada trabajar en una empresa donde tú tienes claramente un propósito fundacional, donde el fundador sabe perfectamente por qué hace las cosas. Yo creo que de alguna manera las empresas tenemos que volver a recuperar nuestra alma. Tenemos que ser capaces de verdad de entender por qué hacemos las cosas mucho más allá del beneficio, del ganar, del crecer, de los clientes, sino de verdad cuál es nuestro alma, cuál es el alma de la empresa y cuál es la verdadera razón de ser de esa organización. Y las empresas que tengan su propósito claro, de verdad que ya tendrán algo ganado. Y cuando hablamos del cambio, pues siempre uno parece que se le hace cuesta arriba, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo voy a cambiar? Si las grandes transformaciones de verdad pues tienen que venir de la mano de grandes líderes o tienen que venir de la mano de grandes innovaciones, tienen que venir acompañadas de, pues no lo sé, de un shock, de una crisis. Y en realidad no es así. En realidad hay en esta sala una persona que ha trabajado conmigo muchos años y a la que quiero muchísimo, que habla de la micro responsabilidad y que es la pequeña parte de responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en hacer que el cambio ocurra, en liderar el cambio. Y es un poco lo que decías antes, Marta, en ser felices. Bueno, pues es lo mismo pero para el cambio. La responsabilidad está en todos y cada uno de nosotros. Y es una micro responsabilidad, pero tenemos que ponerla en marcha y tenemos que activarla. Y al final, como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bueno, pues seamos nosotros estos nuevos tipos de líderes que el mundo necesita. Y con 1.12 de ahorro termino. Muchas gracias. ¡Gracias!